Soy profe de joca y acá en Sargento Cabral y bueno, mi problemática hoy en día es que necesito por favor que nos vayan a cortar el pasto, porque no puedo trabajar con los niños, tengo muchos niños y está muy largo el pasto y deben haber bichos y yo necesito cuidarlo más que nada. Y yo traté de cortar el cepe, pero nos cobran 2.000, 3.000 pesos para arriba. Desde el domingo que estaba cortado el agua, corría y corría por esta calle. Hoy, justamente cuando pedimos esta reunión, lo arreglaron. De pronto todos hacemos notas, pero no tenemos respuesta de la empresa. Y bueno, yo creo que como en este momento y siempre va a pasar de ahora en adelante, por el problema climático que tenemos, no podemos estar desperdiciando el agua. Y creo que la empresa se tiene que hacer eco de cuando nosotros llamamos, porque hemos estado llamando todos estos días. Y esto se suma también a la creciente inseguridad aquí en el sector. Sí, por supuesto, sí, sí. Tenemos mucha inseguridad. Pese a que nosotros contamos con alarmas, pero igual pasan, no nos podemos descuidar que pasan días y tenemos las personas que creo que vienen de otro lado y nos están vigilando. Cuando dejamos las casas, nos encontramos con que nos han sacado todo. Nosotros ya hace aproximadamente un año hemos tenido una reunión con quien fuera ministro de seguridad en ese momento. Se nos brindó algo, se hicieron algunos cambios en el seccional, pero hoy estamos viendo que nuevamente la inseguridad está llegando al barrio. Es como dice la señora Delfina, nosotros tratamos de poner todo lo que ponemos en el tema de las alarmas, tratar de estar atentos, los vecinos nos salimos, pero hoy también salir al cruce de una persona que yo me imagino que puede estar drogada, que puede estar alcoholizada y no sabemos cuál va a ser el momento que se va a generar. Entonces tampoco no queremos eso. No queremos tampoco, como alguna vez, si bien es cierto, yo había expresado, decir voy a buscar a esta gente porque en algún momento creímos y estábamos convencidos de que era gente del barrio, de otro sector del barrio, que hacía daño en este otro sector. Bueno, las cosas se arreglaron y creo que eso. Pedir a las autoridades, tantos municipales que vean el tema del corte del pasto y a las autoridades provinciales pedirle el tema de la seguridad al señor ministro, al secretario de seguridad, al mismo jefe de policía. La pasarela es una boca de lobo. Realmente la gente tiene que pasar por bajo la pasarela porque cruzar por arriba te encuentras con cualquier cosa. Hoy es un baño.